Pues estamos de vuelta con Horror Horror Presenta y hoy va la crítica del documental Mía del lado Monster. Empezamos. Y es que el otro día tuve la oportunidad de ir a... me escapé a los cines Renoir Princesa, el de la plaza de los cubos en Madrid, a ver el nuevo documental de Víctor Matellano. Víctor Matellano, el director de películas como Parada en el infierno o Vampiras, aquella que era un remake de la película de José Ramón Larraza. Matellano, que es un director que no se hace un documental, ya nos hizo en 2013 aquel que se llamó Zarpazos, un viaje por el Spanish Horror, y que ahora regresa al documental por... al documental de cine, hablando de cine sobre... en este Mía del lado Monster, que la verdad es que es un documental... a mí me ha encantado, o sea, de primeras, el documental Mía del lado Monster, de Víctor Matellano, me ha encantado, ya me tiene. Pero... me ha costado verlo. Y no me ha costado verlo porque se me ha hecho lento, no, no, me ha costado verlo porque me he sentido terriblemente identificado con lo que cuenta. Vamos por partes. Mi adorado Monster nos cuenta, básicamente, la historia de un tipo, un tipo llamado Arturo de Bobadilla, que probablemente no suene de nada, que fue un tío que en 1994, con dos duros y la ayuda de cuatro amigos y familia y tal, se lanzó a hacer una película, un largometraje, o sea, cuando la gente en ese momento se lanzaba, a principios de los 90, a la época de las videocámaras, o sea, os hablo... cuando nos lanzábamos a hacer cortometrajes y los grabábamos con amigos, Arturo de Bobadilla se lanza a hacer un largometraje, un largometraje que intenta recuperar el espíritu del fantaterror español. De hecho, él lo llama, originalmente, la película que empieza haciendo Arturo se llama El hombre lobo contra los templarios. Todo una declaración de intención, el hombre lobo Valdemar Daninsky y los templarios de Amando de Osorio, o sea, y lo alucinante es que logra que en su proyecto, este hombre que es librero, tiene una librería de cómics y tal, Arturo logra que se involucren, entre otros, Antonio Mayans y Paul Nassie. Paul Nassie se mete de lleno en la película y empieza a rodar esta película en el 94. Además, en el documental, yo no sé qué parte de ficción, qué parte de realidad tiene, porque todo mi adorado monster está tratado un poco como casi algo fantástico, ¿no? Un poco... No diría como la película de Tim Burton, porque no tiene nada de ver, pero sí que Matellano le da cierto toque de fábula, ¿no? Sabemos que nos está contando un cuento y en nuestra labor como espectador está si entramos o no entramos, ¿no? Pero nos cuenta, Víctor nos cuenta que Arturo comienza a rodar su película, su hombre es lobo contra los templarios, que más tarde se conocerá como Los Resucitados, a la vez que Alex de la Iglesia comienza el rodaje de nada más y nada menos que el Día de la Bestia, ¿no? De hecho, Alex de la Iglesia cuenta como un día Arturo se planta en el rodaje del Día de la Bestia y le entrega una cinta de Manolo Escobar. La película ahí, o sea, la verdad es que ahí me tenía atrapado porque, claro, yo que en los 90, que yo iba al instituto, o sea, en los 90, en el 94 yo tenía 17 años, no, estos eran 10, 15 años más mayores que yo, toda esta gente. Yo hacía cortometrajes con mis amigos, o sea, cogía la Sony Handicap que había en casa, que la había comprado a mi padre, y hacía mis cortometrajes como podía, los editaba con mi vídeo, les conseguía meter música haciendo alguna chapuza, supongo que como todo aquel que en esa época se lanzó a hacer este tipo de, se lanzó a estas aventuras. Ya os digo, Arturo, con estos mismos medios, se lanza a hacer este largometraje y además de Paul Nassi y Antonio Mayans y presentándose en el rodaje del Día de la Bestia convence, entre otros, a actores que en ese momento que ya eran profesionales, aunque estaban empezando ya eran profesionales, pero logra que se meta también en la película Santiago Segura o un habitual de Álex de la Iglesia, Manuel Tafalle, que en el documental nos sirve como narrador en primera persona de aquella aventura. El caso es que todos sabemos lo que pasó con el Día de la Bestia, ¿verdad? El Día de la Bestia se convierte en un éxito cinematográfico monumental, se convierte en una de las películas más famosas y reconocidas del cine español y los resucitados resulta que Arturo no la terminó. Bueno, terminó la grabación, pero no la terminó. De golpe lo dejó y no terminó el trabajo, no la montó, no tal. De hecho, en principio se perdieron todo el metraje que él había rodado. Te he entendido que había partes rodadas en 8 milímetros con un tomavistas de 8 milímetros en el cine, a algún momento en 16 milímetros también en el cine y distintos formatos de vídeo de la época. Mayoritariamente Video 8 y High 8 que era como el Video 8 estupendo. Usaba las mismas cintas pero depende de la posición de los cabezales en grababa mejor o peor. Así que en principio todo aquello se perdió y no fue hasta 2015 porque la película Los Resucitados tardó 23 años en estrenarse ese estrenado. Al final se terminó en 2017, ¿no? Y este documental, este Miedo de la Odomónster lo que busca es las claves de qué es Los Resucitados, cómo ha estado en la memoria de mucha gente, o sea, de la cantidad de gente que ha conocido a Arturo de Bobadilla sobre todo. Por eso os digo que me he sentido terriblemente identificado, ¿no? Y en realidad me daba rabia en esos años que no existía internet, ¿no? Poder contactar con esta gente, ser un chaval que iba al instituto con lo cual no podía lanzarme a hacer, o no sabía cómo hacerlo en lanzarme a hacer películas, ¿no? Pero cómo Arturo era un tipo que estaba en todos los festivales de cine, en Sitges, que yo nunca he podido ir, en la Semana Fantástica de San Sebastián que tampoco he podido ir por cuestiones o económicas o laborales, y Macique en Madrid en los 90 que yo pude ir a un par y luego los fanzines, ¿no? Que a mí me encantaba leer todos aquellos fanzines. De hecho, lo de Fangofan, ¿de dónde creéis que viene? De Fangoria, ¿no? Y de la revista Fangoria, pues, este hombre viene de todavía antes, ¿no? De otras revistas de terror que ya edita 5 y Luis Vigil, ¿no? Y este tipo es como 10, 15 años mayor que yo y 10 o 15 años adelantado a lo que yo en ese momento como estudiante de instituto de 14, 15, 16, 17 años, ¿no? De principios de los 90, me ha dado de los 90 podía hacer, ¿no? Y me he alucinado cómo todo el mundo habla de este mito de lo que es los resucitados, ¿no? Cómo se va creando esta leyenda, cómo gente del cine con nombre flipa con lo que ha sido estos resucitados, ¿no? Y hasta que al final la película se estrenó en 2017, ¿no? Siendo como parte casi de una catarsis de muchos años donde estaba esa leyenda, ¿no? ¿Qué es los resucitados? Cómo una carrera que comenzó, que quiso rescatar el fantaterror español, ¿no? O traerlo de vuelta, cómo al final no llegó a donde tendría que haber llegado y sin embargo otra persona que empezó más o menos igual como él es de la iglesia se ha convertido en uno de los directores y no el director español más importante ahora mismo, ¿no? Es alucinante, o sea, a mí es un documental que me ha llegado muy adentro, me ha tocado muy adentro. Yo hace muchos años tenía un blog, la versión escrita de Fangofan que se llamaba Horror el Horror y además escribía escribía de vez en cuando críticas para la web cinecomedia.com que en ese momento llevaba un compañero que había estudiado en la escuela de cine en la escuela Thai que se llama Nacho. Nacho sigue escribiendo. Nacho es proyeccionista en... O sea, él se hace dedicado más al cine que yo porque él es proyeccionista, ahora mismo ha estado proyeccionista en la filmoteca. El caso es que el destino ha hecho que me vuelva a juntar virtualmente con Nacho y volver a escribir las críticas y escribí esta primera review después de 7-8 años sin escribir nada para su cinecomedia de esta adorado monster crítica review que odio un poco y la crítica le ha llegado al propio Víctor Matellano y a mí se me ocurrió casi como como un chiste ¿no? Yo dije que lo mejor que tenía o sea, Nacho normalmente te pide que en la crítica le hagas una disertación y luego que le pongas lo mejor, lo peor y un resumen de la película ¿no? El resumen que te ha parecido es así como pide que le estructures las críticas Yo dije que lo peor que tenía era como entres como logre atraparte la historia como me ha pasado a mí Malo no tiene nada es un documental Matellano nada más visualmente tanto cuando hace documental como cuando hace dramático no tiene un pero Víctor Matellano sus películas visualmente o sea, te pueden gustar más o menos a mí Vampiras me gusta mucho y Pará del Infierno también Wax no la he visto todavía pero es un tío que visualmente no tiene un pero luego ya otras cosas que pueda tener narrativamente a mí el uso que usa de las cancioncitas a veces de Matellano no me gusta un pelo pero joder es un detalle pequeñito entonces yo dije que lo peor que tenía este documental es que como entres en el juego como te atrape no tiene nada malo y dije que en resumen que Víctor Matellano se había marcado un triple además dije con perdón del símil baloncestístico ¿no? que era una carta de amor al cine y una carta de amor a la gente que se atreve ¿no? porque yo no me atreví o sea yo quizá lo soñé el decir joder ¿por qué no junto a cuatro colegas y nos hacemos una película aunque sea grabada en vivo y ya la montaremos o tardemos 20 años entonces dije esto es una carta de amor a un tío que se ha atrevido ¿no? le haya salido bien, mal o regular da lo mismo los resucitados está terminada y los resucitados ha llegado donde tenía que llegar ¿no? y la ha visto quien tenía que verla entonces para mí eso es lo más importante y dije que lo mejor que tenía era que vomita amor por el cine ¿no? que esta en mi adorado Monster es vomita amor por el cine y Víctor Matellano en Twitter dijo que era lo mejor que le podían decir vomitar amor por el cine y también me ha llegado a mí eso o sea yo que soy nadie que soy un un tipo que a veces se graba o sea que porque viaja por todas partes por trabajo a veces en hoteles se graba con su teléfono móvil hablando un rato del cine que un tío que que he seguido su trabajo ¿no? porque Víctor Matellano ayuda al cine a ver alguna película suya he visto vampiras en el cine ¿no? es un tío al que más o menos he seguido su carrera sigo en Twitter creo que es un tío que es una enciclopedia viviente de cine y de fantaterror no sé si hay alguien que sepa más en este mundo que él o sea yo ya seguía y ya llevo muchos años siguiendo lo que lo que va haciendo Víctor Matellano porque me interesa ¿no? Arturo de Bobadilla a partir de ahora tengo que seguir por donde está por donde no está o sea me parece también un tío súper interesante ¿no? entonces primero me llegó el documental me llegó la historia de Arturo por efectivamente ser una carta de amor a los que se atreven y luego me ha gustado o me ha tocado que algo que yo puse vomita amor por el cine no no pretendía ser nada más que no lo sé lo que pretendía pero que le haya gustado también que haya llegado ese texto que escribí para una web ¿no? para la web de mi colega Nacho para ese cine y comedia que le haya llegado ese vomita amor por el cine al director también me ha llegado entonces mi adorado monster no creo que esté mucho por salas comerciales ahora mismo en Madrid está solamente bueno creo que ahora va en el momento que estoy grabando este vídeo es 27 de enero yo creo que se verá mañana 28 o sea hoy para vosotros viernes está en una sola sala en Madrid además proyectado casi a las 10 de la noche a las 10 empieza la película o sea yo que no vivo en Madrid capital y que no tengo coche irme a los cines Renovar Princesa a ver a esas horas esta película volver a mi casa es un coñazo que tengo que volver en ave tal o sea en ave en ave es en lo que he viajado hoy en búho eso es un rollo ¿no? eso es un rollo pero me vale la pena totalmente hacer estas cosas entonces yo no creo que mi adorado monster aparezca ni con grandes números en taquilla que destaque como una de las películas de año a mí no me extrañaría que acabara que sea una de las nominadas a mejor largometraje o documental en los Goya produce Enrique López La Viña que últimamente está en todas partes o sea es el productor omnipresente del cine español y es un tío que yo creo que tiene muchos contactos el tipo este en La Viña así que todo sea que esta película a mí no me extrañaría que acabe si los académicos entran como digo yo que te atrape y les toca la historia no me extrañaría que esta película acabara donde que acabara en lo alto en una nominación al largometraje documental en los Goya y un poco más o sea lo que os decía del cine perdón no creo que dure mucho en cines pero estoy seguro que muy breve aparecerá en un Filmin un Flixolet un Movistar Plus no lo sé aparecerá en alguna plataforma digital vedlo vedlo igual que zarpazos o sea casi voy a decir y voy a decir algo casi me está interesando a partir de ahora más el Víctor Matellano documentalista que el Víctor Matellano cineasta de largometrajes de ficción vedlo es alucinante o sea es una historia es una historia de amor no es de un tío por el cine y está contado como una fábula y luego nos perdáis los cameos que tiene y las apariciones especiales porque algunas son alucinantes no quiero desvelar pero tiene para mí tiene dos apariciones aparecen en el reparto dos personas y hacen dos papeles además aparecen en la parte dramática del documental no salen dando su testimonio porque de testimonios Tafallé está de 10 Alaska Alaska es alucinante y eso que por Alaska no es la persona o sea no es la persona más me guste o sea sí vamos a ver culturalmente me encanta pero quizá por ciertas cosas políticas que ha dicho Alaska no es la persona con la que yo sienta en 2022 más sintonía con ella pero yo os digo que culturalmente y conforme habla del cine de terror Alaska es quien me ha dejado alucinado en el documental Alaska Tafallé Alex de la Iglesia Santiago Segura o sea es gente Antonio Mayans también está lo desalucinante todo lo que va diciendo hay tres cameos tres no dos tres tres cameos de personas que están en la parte más en la parte dramatizada ¿no? uno de ellos participa en la película y os doy una pista hace 25 años un actor joven que destacó bastante y los otros dos llama la atención que estén ahí eso está también muy divertido muy chulo o sea así que solo puedo recomendaros este mi adorado monster porque porque es una maravilla es una maravilla documental así que poco más así esto ha sido este curioso horror el horror grabado desde desde Barcelona antes de de irme a trabajar como siempre os digo al acabar todos los vídeos que ya casi me los he de memoria seguidnos en en redes sociales que básicamente utilizo Twitter e Instagram suscribíos al canal de YouTube si os mola tampoco y sobre todo lo que de siempre lo de regalarnos ese like luego pongo el puño nada pulgar lo pongo nada dejamos luego regalarnos ese like que tanto sube nuestro ego nos vemos pronto adiós y ¡Suscríbete al canal!